Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el tema Esperando a Jesús. La segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal del cristianismo. El Señor va a llevar a los que le esperan. La vida no se acaba en un féretro y en un cementerio. Fuerza, Cristo viene pronto. Esa es la esperanza que tenemos. Más que vencedores con el pastor Emilio Agüeros Gai. Todos los domingos a las 17 horas por el 13, tu canal.